Ante un embarazo inesperado, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama y me acompaña el día de hoy mi gran amiga, gran defensora de la vida Astrid Bennett, Gutiérrez desde los estudios de Orange County, California. Saludos Astrid, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz Patti, me encanta el tema de hoy porque sabes que yo trabajo en un centro de ayuda para mujeres embarazadas y conocemos a muchas familias donde la jovencita está embarazada, los padres tienen muchos sentimientos encontrados y hay mucha falta de información y se pueden cometer errores tremendos como el aborto, por eso es importante que los Pro Vida salgamos con la información, con el apoyo y qué bueno que el día de hoy abordamos este tema Patti. Así es, el día de hoy nos vamos a enfocar en embarazos inesperados pero más bien en la vida de las adolescentes, en las jovencitas, porque esto puede ser devastador para ella y tanto como sus padres Astrid, porque sabemos que cuando un adolescente sale embarazada su vida cambia por completo y también la vida de todos los familiares que la rodean Astrid, entonces pues pueden ver sentimientos de culpabilidad, sentimientos de miedo, también de enojo aparte de los padres, de familia, pero tenemos que recordar una cosa, siempre un bebé es una gran bendición para Dios y para todos nosotros, es una bendición, es un regalo, es un alma eterna para la gloria de Dios, entonces siempre la solución es brindar el apoyo, el aborto jamás es solución, el aborto jamás cura un problema, solamente trae más problemas y más angustias a la vida de la joven y de la familia también, y muy curioso Astrid, investigando diferentes artículos para este programa, me topé con un artículo de la clínica de Mayo, Mayo Clinic, que se encuentra en Cleveland, Ohio, y bueno ellos, podemos decir que ellos están supuestamente para el derecho de las mujeres, ellos no están contra el aborto, ellos incluso ellos apoyan el aborto, si es la decisión de la mujer, pero en este artículo, era un artículo sobre el embarazo de adolescentes, en este artículo ellos sí apoyan que la niña adolescente que sale embarazada, que dé a luz a su bebé, piensan que es la mejor opción para ella, ellos dicen lo siguiente, el embarazo adolescente puede suponer una crisis para tu adolescente y tu familia, las reacciones frecuentes pueden incluir la ira, culpa y negación, muchos padres también pueden sentir vergüenza con los demás, el famoso que dirán, pero tu hija adolescente también está sufriendo ansiedades, miedo, y la mejor opción para ella es apoyarla, ella en este momento necesita de tu amor, tu orientación, y saber que están ahí para apoyarla, y bueno, me alegró mucho ver ese artículo del Mayo Clinic, y también encontré unas estadísticas, Astrid, en el sitio web de statista.com, y estas estadísticas, y esta investigación, bueno, encontraron que América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazo en adolescentes del mundo, la primera siendo África, ¿no?, el continente de África, con alrededor de 18% de los nacimientos de las madres adolescentes menores de 20 años, en cifras encontrados, cada año un millón y medio de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad tienen bebés en las regiones, y aquí tienen una lista de las tasas más altas de embarazos en adolescentes, y la primera siendo Panamá, el país de Panamá, tiene las cifras más altas, el segundo Ecuador, la tercera es México, la cuarta es Colombia, y ellos terminan este artículo y esta investigación con esta conclusión, que en América Latina, y como en el resto del mundo, los embarazos de adolescentes a menudo ocurren debido a un factor principal, la falta de formación, la educación sexual adecuada, la cual a virtud de vivir una vida casta, esto lo hemos compartido mucho en los programas anteriores, Astrid, y bueno, yo puedo testificar, yo he viajado por toda Latinoamérica, casi todos los países, múltiples veces, he trabajado con cientos de miles de jóvenes en las escuelas, en las universidades, he conocido casos reales de adolescentes embarazadas que están en crisis, que estaban a punto de abortar, y bueno, Astrid, me asombró muchísimo al llegar a esas escuelas que la mayoría de los jóvenes no conocían lo que es la palabra castidad, no conocían la virtud, no conocen cómo vivir en pureza, esta falta de formación, educación en los hogares de esos jóvenes, esto también pasó en mi caso, esta educación y formación también faltó en mi hogar, y bueno, también encontré muchos casos entre las jovencitas de abusos sexuales dentro de la familia, casos de incesto, y esto es muy triste porque los padres de familia piensan que la mejor solución para la niña, para su hija, y para ellos mismos, y para toda la familia, es cubrir este caso de incesto, este abuso sexual, y solucionando con el aborto, entonces conocí muchas jovencitas de 11 años, Astrid, de 12 años en México, en Colombia, en El Salvador, en muchos países, que fue forzada a abortar a ese bebito, esas niñas que están con esa herida del abuso sexual, por un familiar, sintiéndose culpables por el abuso sexual, y luego aún sintiéndose culpables por el aborto, y muy curioso, Astrid, porque estas niñas, muchas de ellas, no querían tener un aborto, ellas querían seguir con el embarazo, querían dar a luz, ellas sabían que era un bebé, entonces, bueno, la herida tan grande de las niñas, de sufrir el abuso sexual, de sufrir el aborto, y el aborto jamás curó el tramo del abuso sexual en estas niñas, entonces, estos son casos que pasan en todo el mundo, pero, bueno, las cifras son muy altas en Latinoamérica, Astrid. Sí, Pati, me toca ver casos de todo tipo en el área donde yo estoy, yo sirvo familias latinas, muchos son inmigrantes de México, Centroamérica, muchos casos parecidos a los que tú dices, son tristes casos de incesto, violación, pero aún en esos casos hay mucha esperanza, la mujer en su corazón sabe que tiene una criatura inocente en su vientre, y cuando hablamos con ternura y amor y apoyo, y la verdad sobre lo que es el aborto, y lo que le hace a un bebé cómo está formado, muchas mujeres cambian de parecer, muchas familias apoyan a la jovencita. Me tocó oír un caso que quiero compartir, hace unos años una chica de 15 años con su madre, se aparece al Centro de Ayuda para las Mujeres y están preguntando sobre un aborto para ella, ella tenía cinco meses de embarazo, le puse de nombre Emily, ella estaba queriendo optar por la vida, estaba ocultando su embarazo, todo lo que ella podía con la esperanza de que tal vez era demasiado tarde en algún punto para abortar, y salvaría a su bebé, pero su madre se enteró, y bueno, no sabía ella que en California el aborto es permitido hasta el tercer trimestre legalmente, entonces ella estaba intentando de la manera que ella pensó salvar al bebé, pero su madre cuando se enteró, la señora seguramente no tenía mala intención, simplemente pensó que un bebé iba a arruinar la vida de la niña, la lleva a un lugar, qué bueno que fue a nuestro centro, que es Provida, ella entra, nos habla, ya cuando hablamos con ellas y les dimos la información, vieron el video del aborto, les hablamos del amor de Dios, de cómo ellas iban a tener el apoyo nuestro, Dios no las iba a dejar, ellos se abrazaron, la madre e hija, lloraron, la madre se arrepintió mucho de haber insistido en un aborto, pero me dijo esto, Patty, me dijo, pero mi esposo se va a volver loco, van a tener que buscar un terapista para mi esposo, porque él realmente va a perder los estribos, bueno, Patty, ¿sabes lo que pasó? Tres meses después regresan ellas al centro, la chica estaba cambiada, radiante, su abdomen, su vientre pronunciado, ya casi iba a dar a luz, y nos cuentan que el papá, lejos de estar enojado, bueno, él se enojó al principio, pero después estaba comprando ropita para su nieto, o sea que con la verdad, los padres pueden entender que un aborto, para empezar, destruye a su nieto, va a arruinar la vida de su hija, porque va a traumarla, entonces los ProVida debemos de estar ahí para apoyar a estas personas, para que entiendan que el aborto no es la solución, que existen soluciones mejores, las ideales, que siempre es la vida, y que un niño viene a iluminar un hogar, a sanar las heridas, a unir, el aborto es lo que hace a lo contrario, destruir, a causar, como dijiste tú, resentimiento en la joven hacia sus padres, eso dura tantos años y solamente Dios puede salvar y perdonar todos esos pecados, entonces, Patty, qué bueno que abordamos el tema de hoy, porque los padres piensan que al apoyar a la chica están apoyando la falta de castidad, y eso no es cierto, un bebé, el sexo fuera de matrimonio es un pecado, pero el bebé nunca es pecado, siempre es bendición. Así es, Astrid, yo trabajando en el viñedo Raquen, en el retiro de sanación post-aborto, fui voluntaria por 12 años, y yo miraba, yo escuché muchos casos de chicas que fueron a sanar sus abortos con sus papás, y chicas que fueron forzadas a abortar de parte de sus padres, porque inmediatamente cuando los padres se dan cuenta que está embarazada, pues sienten que todos los sueños de su hija se ha terminado, y los sueños que ellos mismos tenían para su hija se han derrumbado, que todo ha terminado ahí, y pienso que a veces los padres se desenfocan en lo que es importante, su nieto, como un desconecte, algo que se ha desconectado ahí, en donde los padres piensan, qué dirán las personas, sienten vergüenza y sienten culpabilidad, y piensan que la solución es el aborto, y bueno, estos casos son muy duros en el viñedo Raquel, así porque muchas de las veces las chicas no quieren abortar, y tienen esa gran herida de resentimiento y enojo contra sus padres, pero como tú has dicho, siempre hay esperanza, hay ayuda Astrid, y qué cosa tan maravillosa que toda la familia en esos casos tan duros pueden sanar juntos, y Astrid, hay unas estadísticas de jovencitas que han tenido un aborto, estadísticas y cifras altas en quererse quitar la vida, esas chicas que tienen ese sentimiento de quererse suicidar, y una de las cifras es que una adolescente tiene hasta 10 veces más probabilidad de intentar suicidarse después de haber tenido un aborto, otra cifra es la adolescente que ha tenido un aborto, tiene hasta 4 veces más probabilidad de suicidarse con éxito, en comparación con las mujeres mayores que han tenido un aborto, o sea, es más duro para una jovencita que una mujer, una mujer de mi edad, de nuestra edad, aproximadamente 45% de las mujeres que han tenido un aborto, informan tener estos sentimientos de quitarse, de quererse quitar la vida, y un estudio en California de parte de Medicaid, han encontrado que los riesgos de suicidio siguen aumentando a través de los años, un ciento, perdón, un 154% Astrid para las mujeres, y yo he conocido casos de mujeres que han sanado sus abortos, que tienen estos sentimientos todavía de 70 años, 80 años de la edad, pero como hemos dicho, siempre hay esperanza y siempre hay sanación, y la solución siempre es traer esta vida preciosa, regalo de Dios al mundo, y que los papás jamás teman, porque de la mano de Dios y con la confianza de Dios, toda la familia puede seguir adelante. Astrid, y cuando regresemos, vamos a hablar de soluciones, y maneras que los papás pueden apoyar a su hija, que sale embarazada, en un crisis, en un embarazo inesperado, y también las medidas de prevención. Quédense con nosotros, no le cambien al canal. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida, y estamos hablando de cómo afrontar un embarazo inesperado, especialmente en la vida de un adolescente, Astrid. Y bueno, quiero comenzar esta segunda parte, con un mensaje bellísimo, que nos ha regalado el sacerdote de aquí, el capellán de EWTN, el padre Juan Pablo, el padre John Paul, y yo anoche estuve hablando con él, y le dije, padre, danos unas palabras de aliento, ¿qué le dirías a una joven, que en este momento se encuentra, en un embarazo inesperado, que tiene mucho miedo, y que también sus padres tienen este temor y este miedo, ¿no? Y bueno, aquí es el mensaje bellísimo, que el padre John Paul, le ha dado a estas jovencitas. Piensa ahora, en la hermosa e irrepetible creación, del Todopoderoso, que descansa bajo tu corazón. Mientras tu corazón late, el corazón de este niño late. Al igual que tú, este bebé es único, único en su clase, y destinado a la grandeza. No importa cómo fue concebido tu precioso bebé, te prometo que una vez que veas sus ojos, su rostro, nunca volverás a ser la misma. Cada bebé es una bendición del Señor. Puede que las circunstancias no sean como las habrías imaginado, pero solo se puede obtener algo bueno si traes a este bebé al mundo. Oraré por ti y los nuevos abuelos, para que el Señor te colme de gracia, para calmar tu corazón y tu mente, en medio de las olas de las tormentas de la vida. Que este bebé traiga una base de bendiciones y un nuevo propósito a tu familia. Ten la seguridad de mis oraciones. El Padre John Paul Mary. Que palabras tan bellas. Yo de verdad lloré así al leer este bellísimo mensaje, como me hubiese gustado a mí tener este mensaje, cuando yo me encontraba en tres embarazos inesperados. Yo también era adolescente. Y esas palabras del Padre John Paul me recuerdan mucho a la escritura de Juan 16, 21, donde el Señor dice, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Y bueno, yo siempre les digo esto a las jovencitas, Astrid, claro, va a ser muy difícil durante tu embarazo, van a haber cambios, tal vez te van a criticar, no va a ser fácil tampoco para tus padres, va a haber mucho sacrificio, pero al final del todo, cuando ese bebé nazca, va a ser la luz de la familia, va a ser la alegría de tus papás, va a ser la alegría de todos. Y esto es la verdad, ¿no? Y esto me recordó mucho esa escritura. Y bueno, ¿qué te parecían las palabras del John Paul, el mensaje que le han dado a estas niñas y a los abuelos de ese bebé? Bellísimo, Patti. O sea, pensé ya en una persona, quiero que me des el mensaje para mandárselo por texto esta tarde, porque ya es tan bellísimo que escuchen de un padre espiritual que les habla a su corazón, de que no teman. Es la labor de los sacerdotes, de todo católico, dar esperanza a estas madres. En particular, quiero agradecer tanto a los sacerdotes, a los feligreses que hacen labor por vida en sus parroquias, porque yo sé que ustedes trabajan tan arduamente para defender la vida. Muchos de ustedes toman riesgos, hacen todo lo posible por salvar a esos bebés. Patti, yo quiero compartir rápidamente una historia de un sacerdote aquí en Los Ángeles. Él era un padre que siempre hablaba con los jóvenes con bondad. Una jovencita que se embarazó en la parroquia, acudió con él para un consejo muy temerosa de compartir con sus padres sobre su embarazo. Por un lado, ella es pro vida, pero por otro, sentía la tentación de abortar, como le pasa a tantas chicas que son pro vida, pero temen a sus padres, la reacción de sus padres, no quieren defraudar a sus padres. Pues el padre, Dios lo iluminó, dijo, mira, vamos a citar a tus padres en mi oficina y vamos a hablar con ellos juntos. Entonces, me pidió a mí, inclusive, que estuviera ahí presente. Bueno, cuando llegaron los padres con la chica, el párroco fue el primero en decirles la noticia. De que ellos eran abuelos, de que ella estaba embarazada. Bueno, en ese ambiente de paz y de oración, los padres naturalmente tenían sentimientos encontrados, pero ya en ese ambiente de Dios, hizo que ellos pensaran cómo pensaría Dios. Obviamente, estaban muy sorprendidos, estaban, no sabían qué pensar al principio, pero después el padre oró con ellos, la chica con lágrimas, los padres también, pero al final se dieron cuenta de que este bebé, Dios lo estaba mandando. Y fue una manera tan hermosa, Pati, de que ellos se enteraran. Así que animo mucho a los ProVida, a los párrocos, que ustedes anuncien sobre la vida, sobre el aborto, porque ustedes lo hacen. Los peligreses van a acudir con ustedes por un consejo. Y ustedes pueden ser la clave para que un bebé viva, para que no se lo lleve el pensar del mundo, pero que nazcan en el entorno de fe y de amor y de misericordia de una comunidad parroquial. Qué poderoso testimonio, Astrid. El sacerdote siempre representa a Jesús en la tierra. Entonces, haz de cuenta que Jesús va entrando a esa familia, a ese hogar, y es Jesús mismo, dando plegaria a los papás que, por favor, sean fuertes y que tengan confianza. Qué bella historia nos has compartido, Astrid. Y bueno, vamos a dar unos consejitos a los padres de familia ante un embarazo inesperado de su adolescente. Unos consejitos. ¿Qué debería de ser el padre, cuando su hija le confiesa que está embarazada? Y bueno, el primer consejo es mantener la calma. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay sentimientos de shock, de enojo, de excepción. También los padres se sienten culpables. Y como hemos mencionado, van a sentir que los sueños de su hija se han terminado, que eso es una mentira, o que los sueños que ellos tenían para sus hijos se han derrumbado también. Y eso es totalmente normal sentirse así, decepcionados, Astrid. Pero tenemos que recordar una cosa. El hecho de que la hija tuvo la valentía de pedirles ayuda a sus papás, porque también la hija está pasando angustias, ansiedades, temores. Yo pienso que es un gran acto de parte de la jovencita. Es como un grito de ayuda a Astrid. Entonces, pues siempre darle el apoyo. Yo pienso que tenemos que guardar tal vez la predicación o el regaño para más despuesito, cuando todo sea solucionado. Pero lo importante de todo es tu nieto, es ese bebé, ¿no? Y cómo apoyar a tu hija, lo que ella necesita en este momento para poder seguir adelante, Astrid. El segundo consejo de los padres que yo les quiero dar es que no están solos. Los padres tal vez tengan miedo de la responsabilidad que van a tener ellos también, como padres de familia, también esa responsabilidad financiera. Pero siempre hay centros de ayuda de mujeres que están alrededor de nuestras comunidades, que están dentro de las comunidades, que siempre apoyan con todo, con ayuda espiritual, ayuda emocional, ayuda psicológica, y también que ayudan con alimentos, pañales, ropita para el bebé. Tú trabajas en uno de esos centros, Astrid, que brinda tanta ayuda, pero siempre hay centros en todas partes del mundo que pueden brindar todo tipo de ayuda y no están solos. Y, bueno, animamos que buscan estos centros en su área. El tercer consejo es tener un plan para el futuro, ¿no? Si es posible, conversar con el padre del bebé y con los papás del joven también. Y hablar entre ambas familias cuál es la mejor decisión. Y a veces no, o sea, a veces yo sé que muchas familias, por la vergüenza o hay que casarlos, ¿no? Y para que todo se solucione, pero a veces no es la mejor opción, Astrid. A lo mejor no tienen la madurez suficiente. Y, bueno, a lo mejor no la persona para su hija, ¿no? Y, bueno, y hablar entre las familias. Y, bueno, si no es posible hablar con el joven y con la familia del joven, si él no está presente en este embarazo, pues tener un plan de futuro con tu hija, ¿no? Seguir animándola a estudiar, seguir animándola a soñar, soñar juntos, pero junto con el bebé, que es una cosa bellísima. Y hemos visto muchísimos testimonios de jovencitas que han logrado tantas cosas hermosas y tanto éxito carreras al lado de su bebé por el apoyo de su familia. Y esto es algo muy importante. También hablar con su hija sobre los desafíos, los desafíos que va a enfrentar en este embarazo y los sacrificios. Pero recordarle siempre que de la mano de Dios y con la confianza de Dios, nada es imposible. Y yo pienso que una de las medidas de prevención más importantes, Astrid, es la castidad. Astrid, es seguir educándote, formándote en esta área de las virtudes, de la templanza, de la castidad, para poder dar estas enseñanzas a sus hijos. Uno se tiene que formar, uno se tiene que educar, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y yo pienso que para los padres de familia que ahorita en este momento tienen adolescentes en casa, yo pienso que la mejor medida de prevención es hablarles a sus hijos continuamente de la belleza, de la virtud, de la castidad. Pati, mira, lo que más urjo a los padres es que no caminen solos. Todo lo que acabas de enumerar ahora son pasos importantes, pero de ser posible también busquen el apoyo de un centro de ayuda para mujeres embarazadas por cualquier problema que surja, cualquier duda, ahí se podrán dirigir los centros de ayuda, las personas que atienden ahí con mucha ternura, con pasión, sin juzgarles, les darán información, apoyo de todo tipo, porque el mundo es ahora distinto. Tristemente es muy pro-aborto, pero también hay muchas oportunidades para las madres solteras. Y también pensemos en la noble, difícil, pero noble opción de la adopción, que también es una opción viable para las jóvenes. El aborto siempre, siempre es algo malo y es algo que es un pecado serio, pero la adopción, aunque es difícil, también es algo que las chicas y muchas chicas lo han pensado, porque sí es una opción amorosa. Pero también ser madres y estudiar, inclusive, Pati, en las universidades ahora tienen programas especiales para las madres y padres que tienen niños pequeños. Y cuando van a su grado, a su graduación, les ponen un atuendo de graduación también a los niños, a los bebés. Es hermoso ver eso, como ahora el mundo, de ciertas maneras, también tristemente es pro-aborto, pero también hay señales de que sí hay apoyo, pero nos toca a los pro-vida ser los portavoces de esa información y de esa esperanza. Astrid, pues se nos ha terminado el tiempo. Siento que este programa se fue volando, pero quiero, amigos, invitarlos a nuestro resumen de recursos. Pueden seguirnos por la página de Facebook de Informe Pro Vida. También Astrid Benicotuerres y Patricia Sandoval tenemos nuestras redes sociales personales en donde también nos pueden seguir. Y les vamos a compartir en la página de Informe Pro Vida en Facebook este mensaje bellísimo que nos ha dado el fray John Paul para las adolescentes embarazadas y para sus abuelitos, para que lo comparten. Yo pienso que este mensaje puede salvar vidas, pero es un bellísimo mensaje de esperanza y da mucha paz. Y bueno, queremos también invitarlos a que busquen un curso de teología de cuerpo para que se formen en esta virtud tan bellísima de la castidad, para que puedan conocer lo que es la sexualidad santa y para que esta información se lo pueden brindar a sus hijos y darles esa educación y formación en el hogar para medida de prevención. Y ahora, llamada a la acción, Astrid. La primera llamada es reafirmar que no importa la situación, la circunstancia o la edad de la madre embarazada. Un bebé siempre es una gran bendición de Dios. Dios tiene un plan grande para esa vida y es un alma eterna para la gloria de Él. Segundo, no juzgar o criticar a la joven adolescente embarazada. Los católicos pro vida tenemos que siempre brindarles amor, apoyo y confianza en Dios. La tercera, para la prevención, es la formación y la educación. Y la cuarta, rezar por el fin del aborto todos los días, rezar por las madres y los padres que tienen miedo de tener a un hijo que se encuentran en un embarazo inesperado y rezar por la pureza de todos los jóvenes en el mundo entero. Y esto ha sido todo para el día de hoy. Gracias, Astrid, por acompañarnos una semana más. Y recuerden, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga siempre. ¡Suscríbete al canal!